Seguimos en Fuera de Agenda y estamos ya palpitando lo que va a ser una nueva final de la selección argentina en esta Copa América. Vamos por la segunda consecutiva. Mañana venimos, ¿no? A ver qué pasa. Mañana venimos después del partido. La previa, el post, todo acá. Yo me tengo fe. Bueno, y para la previa vamos a tener aquí en el piso una linda charla con la creadora del nuevo hit de la selección argentina, que es Florencia Chuzano. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, además sos periodista. Además de ser la creadora del hit, sos periodista. Y con el tema Claroscuro de la Vela Puerca, que ya ha recorrido Latinoamérica, vos agarraste una letra nueva, la compusiste para la selección en el 2023, y ahora ya la cantan los jugadores. Sí, es una locura. El año pasado, en octubre, yo trabajo en Nantes Sports, y el año pasado surgió en un stream hacer esta canción. La subí el año pasado a mis redes y ahora le terminó llegando a los jugadores. Es una... no entiendo nada. Vamos a verlo, ya lo debes haber visto tres millones de veces, a los jugadores cantando la canción, que lo han hecho en el colectivo, lo han hecho en la cancha, y también tenemos el momento cuando vos la emitías en el stream. Bueno, esto es... contanos vos. Vos escuché primero. ¡No hay rosones, por colores! ¡Oh, selección! ¡Oh, selección! ¡Oh, selección! ¿En qué momento te enteraste vos, Florencia? Y ahí cuando aparece este video, ¿ya sabías que era viral? ¿Que la cantaban? Fue así. La semana pasada contra Ecuador se escuchó una partecita de la canción que decía o selección o selección. En la cancha, vos mirabas un partido. En la cancha contra Ecuador, que gracias a Dios pasamos. De los jugadores, se escuchaba eso. Claro, pero solo se escuchó o selección o selección. Nada más. ¿Y vos qué dijiste? ¿Vos en tu casa? Yo estaba en mi casa con mi mamá y me quedo mirándome con mi mamá y le digo, mamá, no, es imposible. Me voy a fijar y se escucha eso. O selección o selección. Y estaba con la intriga de si era o si no era. Y el otro día contra Canadá decía, por favor, que la canten de vuelta, por favor. Que sea, que sea. Que sea, que sea. Y me acuerdo que los jugadores se van un momento para el lado de la tribuna donde está la hinchada. Estaban cantando muchachos. Y de la nada de Paul y Lo Celso se escucha. La banda argentina te vino a alentar. Yo estaba en mi casa con mi familia y empecé a temblar de la locura. Es increíble. Era, era. Florencia, ¿y cómo le llega a la selección? ¿Por las redes sociales? Contó uno de los jugadores. Yo creo que por las redes sociales. Licha Martínez dijo que hoy en día en las redes se ve todo y que si les gusta una canción, lo que sea, la mandan para el grupo de WhatsApp. Eso fue lo que dijo Licha. Claro. Mandaron tu canción. Sí, no, es tremendo. No, y lo más loco aparte es que después la empieza a cantar un montón de gente, ¿no? Además de los jugadores que también uno dice, mirá, están cantando mi canción. ¿Qué te impacta más? Que la estén cantando en la cancha, que la canten en otro lado, los jugadores en el colectivo. Bueno, en la cancha por ahora no la cantaron en las tribunas. Ojalá que pase. Se viene, se viene. Se viene, por favor. Pero ya que la canten los jugadores, ver a Messi sonreír, que es mi ídolo, sonreír con esa canción, cantar esa canción, es una locura. Tenemos otro momento, creo que es cuando vos la cantás por primera vez, me he echado con imágenes de lo que ha sucedido en la cancha y en el colectivo. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Generalmente, corregime vos que tenés más experiencia en esto, además que sos periodista deportiva. Bueno, vamos a ver el momento. ¡Selicción! Es muy buena, ¿eh? Esa es la primera vez que vos la cantaste abajo. Fue la primera vez, en octubre. Esto es ahora. Esto es ahora. Nadine, te imaginabas, ¿no? ¿Todavía no dijiste esto? Va a quedar acá en este programa. Es que aparte sufrió mucho del stream, fue algo como... y tremendo. ¿Tres horas estuviste para componerla? Sí. Bueno, yo creo que la Bela Puerca también va a estar muy contenta. Sí, ojalá. ¿Vos sos fan de la Bela Puerca? A mí me gusta la Bela Puerca y aparte es un tema muy de cancha para mí. Yo, esto es lo que te iba a preguntar antes de ver el video, corregime si me equivoco, generalmente el proceso es el inverso. Se canta en la cancha y la adaptan, y la captan los jugadores y empiezan a cantarla todos juntos. En este caso, yo creo que va a ser al revés. ¿Viene de los jugadores? Viene de los jugadores y ojalá termine cantando las tribunas. Sí, cómo no, se va a cantar. Y de la letra, lo que vos elegiste decir, o sea, ¿cómo lo elegiste? ¿Cómo empezás a componer una canción para la selección? Yo no tengo ni idea. Bueno, yo quería juntar a Messi, a Maradona, y una de las primeras frases que se me ocurre es la de con el Diego y con Leonel de Bandera. Y junté, asocié, como en el Azteca, o sea, de Maradona, y en el Lusail de Messi. Y bueno, ahí quedó como en el Azteca. Como la banda argentina te inalentar, solo quiere verte de algo. Como en el Azteca, como en el Lusail, con el Diego y Leonel de Bandera. ¿Cómo lo tomaron tus compañeros? Deben estar todos sorprendidos al igual que vos. Sí, una locura. Mismo cuando pasó esto, estaban en el stream del canal, y les dije en el momento, lo dijeron, lo pasaron, todo. Eso es tremendo. Te quedás un segundito que nos vamos a la Messi Experience. Está nuestro compañero Mariano Onega. Todo tiene que ver con todo, estamos full selección. Mariano, ¿cómo estás? Hola, Mariano. ¿Cómo están? Buenas noches. Lautaro, Dani, en el Luna Park. Aunque si estás en este lugar, hay muchos chicos, y no te das cuenta porque estamos en el Messi Experience. Una experiencia única que llegó a Buenos Aires después de haber tenido una base en Miami, en Los Ángeles. Son 75 minutos para recorrer la vía de Leo Messi. En la previa del partido de la Copa América, en la previa también en el comienzo de las vacaciones de invierno. Son más de 2.000 metros cuadrados que van a poder recorrer. Obviamente, el ambiente es muy familiar, muy interactivo, mucha pantalla. Vamos a recorrer un poquito. Esta es la parte de juegos. Y obviamente vamos a preguntarle también a la gente cómo vive la previa. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vive la previa del partido de mañana? Yo no acompañé, señor. Me disculpa, pero yo no acompañé. Ah, ¿usted no habla español? No, no. ¿Qué puntería que tuve? ¿De dónde es? De Brasil. De Brasil. Obrigado, señor. Ahí está, perfecto. No, sí tengo una puntería. Arranqué con uno que venía de Río de Janeiro. Vamos a seguir por acá. Este es el Luna Park que está, obviamente, tematizado con toda la historia de Leo Messi. Hay muchos turistas que, por supuesto, han venido a esta experiencia que va a estar durante todo julio y también durante todo agosto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola de Buenos Aires. ¿Por qué viniste? Vine a traer a mis hijos. ¿Cómo vivís lo de mañana, la final de mañana? Con todo, ahí esperando ansiosos en familia. Sí, sí, todos muy contentos. ¿Por qué parte van del recorrido ya? Creo que media hora vamos, pero bien, súper lindo, súper lindo. ¿Dónde van a ver el partido mañana? En casa, todos juntos, en familia. ¿Cómo se llaman los niños? Nacho, Alma y Fabi, pero ya están jugando allá. Están ahí en esta mega pantalla, ¿no? Están ahí, sí, sí, súper, súper lindo todo. ¿Su nombre? Cecilia. ¿De dónde sos? De San Fernando, hacia acá. Gracias, Cecilia. Si les parece el autor, Dani, seguimos por acá recorriendo. Dale. Esto es, cuidado los escalones. Vamos a seguir por acá. Se escucha muy bajito porque hay mucho ruido de estadio, pero la verdad que la experiencia es impresionante porque está montado de una manera súper amigable, interactiva. Fíjense, esta es una parte que vendría a ser un vestuario, permiso. Adelante. Adelante. Bueno, ahora en el Inter de Miami, bueno, ahora en el Inter de Miami. Bueno, bueno, ahora en el Inter de Miami. Y entiendo que si seguimos para acá, vamos a ir a lo que era una recreación. A ver si me equivoco. Una recreación de la habitación, creo que era de la habitación de Leo Messi. Buenas tardes. Bueno, no, acá es donde va a estar, donde está la copa. Miren lo que es esta instalación. Impresionante. La foto con la copa enorme. A ver acá, la gente, cómo les va. Buenas tardes. ¿Cómo estamos las tardes de Buenos Aires? Sí, somos de Buenos Aires. ¿Qué les parece la muestra? Muy buena, buenísima, buenísima. ¿Cómo vive la previa de mañana? Bien, emocionado. ¿Resultados? Para mí, 2 a 0 ganamos. ¿De dónde sos? De acá, de Buenos Aires. ¿De qué barrio? Villa del Parque. ¿Su nombre? Martín. ¿Con quién lo vas a ver el partido? Con mi familia. ¿Te emociona estar acá? Sí, me emociona. Gracias, ¿eh? Vamos a seguir por acá. ¿Por dónde se seguía? ¿Por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos el recorrido? Por acá, ahí está. Vamos a ir por acá. Las pantallas son enormes. Acá el sonido es bastante alto. Es increíble que estemos dentro del estadio Luna Park. A ver si era por esta parte. ¿Por dónde era? Permiso, permiso. Estamos en vivo, gracias. Permiso. Ahí va, gracias. Bueno, si llegamos a esta parte, te podés sacar una selfie con Leo Messi. Hay varias familias. ¿Sacaron la selfie? Sí, sí. ¿Dónde son? De Urquiza. ¿Mañana dónde viene el partido? En mi casa. ¿Mucho agite? Sí, más o menos. ¿Va a ver picada? Puede ser, picada, cerveza, no sé. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién la prepara la picada? Y yo, yo, yo. Gracias. ¿Contentos? ¿Están contentos los chicos? Sí. Sí, hoy, hoy. ¿Sos fan de Leo Messi? Sí, hoy, hoy. ¿Y la mamá? Súper, recontra, siempre lo bancamos. Son muy parecidos. ¿Qué son? ¿Son amigos? ¿Son mis hijos, hermanos? Amigos. Amigos. ¿Los nombres? Agustín. ¿Y? León. Sí, hombre. Gracias, chicos. Marian. Y la mamá también, que nos permitió hablar con estos niños. Sí, Dani. Queremos tu selfie con Messi para cerrar el móvil. Para cierre de móvil. Sácate una selfie. ¿Una selfie con Messi? A ver, a ver. Tuya, tuya. ¿Cómo sería? Vos con Messi. Creo que es así. Y él va. Creo que es acá. Ahí va. A ver acá. Nos ponemos acá. Hay que esperar. 8, 7, 6. Acá está la camarita. Este es el espacio. Mirá, ahí tenemos. Mirá, y Messi te agarra el celu y nos saca la foto con vos. Ahí está. Bárbaro, saliste. Marian, gracias. Hermoso. Ahí está. Chao, chicos. Hasta luego. Bueno, Florencia, ¿hay alguna chance que podamos escucharte cantar la canción para fuera de la agenda para cerrar la nota? Sí, obvio. A ver. Bueno, dice. La banda argentina te vino a alentar, solo quiere verte dar la vuelta, como en el Azteca, como en el Los Ángeles, con el Diego y León, el de bandera, porque esta locura se lleva en la piel, yo te aliento aunque hagan esos pierdas, no me importa dónde siempre vamos a estar, mato y muero por estos colores. Oh, selección, selección, selección. Flor. Muchas gracias. Bueno, gracias. Estamos todos. Gracias, Flor. Gracias a ustedes. Remanijas. Difícil pegar el Lusail, ¿eh? Qué difícil esa parte de la canción. Muy bien, muy bien logrado. Bueno, tenemos mucha expectativa para mañana, así que quédense porque está Diego Costa en Estados Unidos, en un ratito vamos a ver si podemos también conversar con él y mañana programación especial, ¿eh? La previa y el post del partido, la final de Argentina en la Copa América, pero ahora pausa, ¿no? Muy bien.